¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a este proyecto parcial de aula 3 del campo formativo Saberes y pensamiento científico de tercer grado. En él conoceremos contenidos del proyecto La Química y las figuras también se mezclan. Recordemos que el proyecto parcial de aula es una unidad organizativa de proyectos académicos que considera momentos de vinculación, planeación, desarrollo y recapitulación de lo aprendido para atender contenidos curriculares. Para trabajar este proyecto es importante considerar que las mezclas se encuentran en todos lados. Unas se pueden distinguir a simple vista y otras no son tan visibles. Para lograr identificar los ingredientes que componen una mezcla es necesario realizar algún proceso químico que los pueda separar. En este tercer proyecto parcial de aula emplearemos algunas estrategias que nos permitirán distinguir los diferentes tipos y componentes de las mezclas, así como los procesos que las puedan separar, como la evaporación, la decantación, la filtración, la extracción, la sublimación, la cromatografía y la cristalización. Las intenciones didácticas de este proyecto parcial de aula son relacionar los contenidos del campo con los que se estudiarán de otros proyectos de otros campos para saber si contribuyen a su desarrollo, revisar el contenido del proyecto y delimitar el tiempo para su realización y los materiales requeridos. Distribuir las actividades y acordar el resultado esperado. Efectuar las actividades pensando en el bienestar personal y comunitario. Reflexionar lo aprendido y recapitular haciendo mejoras en beneficio de nuestro entorno natural y social. Los proyectos académicos inician su desarrollo a partir de una estrategia detonadora cuya definición debe ser construida por las y los estudiantes bajo la guía de la maestra o maestro y podrán corroborar su contenido apoyándose en el video detonador que tiene el mismo nombre. Para llevar a cabo el propósito de este proyecto parcial de aula recurriremos a las siguientes estrategias detonadoras. Una demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas, un prototipo 3D de equipo de separación de mezclas y una maqueta didáctica. Es importante señalar que las estrategias pueden cambiarse una vez que en comunidad acuerden modificarse. Estas estrategias detonadoras y los contenidos académicos se relacionan con ejes articuladores, los cuales permitirán analizar, cuestionar, comprender y transformar desde diferentes perspectivas, situaciones o problemáticas identificadas en la comunidad. Estos ejes son el pensamiento crítico. La adquisición de nuevos conocimientos se logra al comparar y analizar procesos que ayudan al entendimiento de situaciones cotidianas. La transferencia de conocimientos se logra al comparar elementos, lo que exige un esfuerzo de análisis e interpretación de resultados. Y artes y experiencias estéticas. En el marco de una producción individual y colectiva, es importante generar momentos para compartir las experiencias, procesar los sentimientos y la reflexión individualmente y en colectivo. Para poder llevar a cabo los proyectos a partir de las estrategias detonadoras, así como el desarrollo de las diversas actividades, se deberá partir de los siguientes contenidos académicos. La relación y distribución proporcional de los componentes de la mezcla, soluto, disolvente, fase dispersa y fase dispersante. En mezclas homogéneas y heterogéneas. La comprensión, por medio de figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos. De los métodos, evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización. Instrumentos y equipos de separación, junto con las propiedades físicas involucradas. La representación por medio de figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos. De los métodos de separación, evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización. Indicando la propiedad física involucrada. Estas estrategias detonadoras no se podrán trabajar por separado del contenido académico. Sin embargo, siempre se empezará por la estrategia como el medio por el cual se logrará el aprendizaje de un contenido académico. Para fortalecer el aprendizaje se hacen las siguientes recomendaciones. Involucrarse de manera voluntaria para el desarrollo de las actividades. Considerar lo que sucede en el territorio, así como las personas que lo integran y sus formas de pensar. Detectar situaciones dentro de la comunidad con la intención de vincular lo que se aprende con lo que sucede en el territorio para buscar una mejora o resolver situaciones. Aportar saberes a partir del diálogo y relaciones afectuosas con los demás. Encontrar soluciones mediante la experiencia de otras personas para construir experiencias comunes. Colaborar en actividades individuales y comunitarias para obtener beneficios. Considerar que se vive en un territorio interdependiente en todos los órdenes y que es necesario buscar alternativas satisfactorias para nuestra comunidad. Y respetar y considerar a la diversidad como fuente de la riqueza y creatividad de la interacción social. Considerando que las y los estudiantes pueden reconocer y valorar las diferencias en las personas e integrar a otros dentro de un grupo de trabajo. El diálogo y la reflexión son bases primordiales para el trabajo en conjunto. Importante para la construcción de nuevos aprendizajes. Éxito en tus proyectos.